Tenemos en línea al titular de la bancada del Frente para la Victoria, en la Cámara Alta, el señor Marcelo Fuentes. Marcelo, buenos días. Juana Morín y Sebastián Casol los saludamos en Crónica Anunciada. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. Marcelo, ¿da la impresión que hoy se va a aprobar el presupuesto por el poroteo que uno tiene? ¿Es así? Sí, o sea, el oficialismo está confiado que tiene los votos, que le sumen a este caso la bancada de Sebastián Pichero, ¿verdad? Ajá. ¿Qué calificación hace sobre aquellos senadores que, como yo digo, se dicen opositores, pero se visten de oficialistas muchas veces en el Congreso para levantar la mano y votar este tipo de medidas? Que, digo, es indiscutible y objetivamente hablando, lo único que va a hacer es profundizar la crisis de los argentinos, sobre todo los que menos tienen. Bueno, yo creo que fundamentalmente este presupuesto, que es el último de este gobierno, ¿no es cierto?, que cierra un ciclo de inicio de lo que es una nueva mecánica de vasallaje, ¿no?, que se inicia con la derivación de la ley de pago soberano. Recuerde usted que ya en esa primera votación, ¿no es cierto?, la mayoría de los senadores de ese bloque, en función de las promesas hechas de los gobernadores, que podían tomar deuda externa, que se iniciaba un nuevo ciclo virtuoso, que iban a llevar las inversiones, que Argentina volvía al mundo, ¿no es cierto?, yo diría de una manera miserable se apartaron lo que fue una lucha de años en foros internacionales, organismos, que era la reivindicación de la atribución soberana del Estado de negociar su deuda pública, ¿no es cierto?, ese primer punto, yo me acuerdo de ese debate, planteó que hicimos que ese pago a los fondos buitres, 16.000 millones de dólares más, todo lo que iba, y gasto y honoré alrededor, ¿no?, a la famosa sentencia de Griesa, era el pago de la cuota de ingreso a un nuevo ciclo en el deudamiento de la Argentina, y que iba a terminar en el Fondo Monetario Internacional como terminó. Entonces yo creo que básicamente ya nadie puede darse por, digamos, distraído al respecto, y esto básicamente resalta la importancia de algo que es la coherencia y la lealtad en torno al contrato electoral, es decir, como un representante popular, ¿qué es lo que expresamos?, ¿quién nos dio el mandato?, ¿ese mandato qué objeto tenía?, ¿ese mandato tenía el objeto, no es cierto?, de acompañar esta política de entrega y destrucción, o ese mandato tenía el objeto de defender los intereses populares. Entonces cada senador que vota como vota tendrá que rendir cuentas, ¿no es cierto?, pero lo más importante es que la gente pida la rendición de cuentas, y no, esto es, digamos, siempre lo mismo, como ustedes, se corre por un lado uno, levanta la mano por el otro. Creo que esto hoy es un punto, digamos, de inflexión, este presupuesto realmente, esta instrumentación salvaje, de querer justificar, ¿no es cierto?, básicamente el endeudamiento a través de esta sanción legislativa, ¿no es cierto?, es vergonzoso. Ahora, Marcelo, ¿usted considera a aquellos senadores que apoyaron todas estas medidas, que digo, no solo es esto, es la reforma previsional, como ya lo vimos, ya habían arreglado también la reforma laboral, ¿se los puede llamar opositores? Yo entiendo, yo entiendo que no, es decir, usted, además es un sistema de leyes, leyes casabobos, leyes trampa, es decir, con un título rimbombante, ¿no es cierto?, usted introduce cuestiones, usted me introduce un blanqueo, un blanqueo que además, blanqueo, mínimamente en esa cuestión de discursión moral, en torno a los blanqueos, el único codificativo que usted puede tener con un blanqueo es poder repatriar recursos, ¿no es cierto?, es decir, bueno, aquellos que evadieron, que se la llevaron, paguen una multa, traigan la plata, ese blanqueo ni eso les pidió, les cobró una multa, y encima el único punto de acuerdo de la política que hubo acá, en el Congreso, fue en el que estaba prohibido, estaba vedado acceder al blanqueo, a los funcionarios, a los parientes funcionarios públicos, y el presidente lo derogó para poder facilitar el blanqueo de sus parientes. Entonces yo creo que está claro eso, ¿no es cierto?, de que no se es opositor. Ahora, esto por eso mismo va generando la crisis en la cual hoy asistimos, ¿no es cierto?, donde hay senadores que se replantean el rol y la pertenencia a determinado bloque, y en la medida en que el factor externo, que es el proceso de unidad y síntesis popular que tiene que darse, ¿no es cierto?, teniendo como una herramienta central al peronismo, en la medida en que ese proceso, ¿no es cierto?, de unidad, de discutir métodos para resolver, ¿no es cierto?, esa unidad avance, evidentemente son muchos más, ¿no es cierto?, los que van a ir sumándose a un espacio de coordinación, y no de, que fue en su momento, cuando se produce la, digamos, la ruptura por parte de Pichetto del bloque frente a Victoria PJ. O sea, recuerden ustedes que quien se fue fue Pichetto con los senadores a constituir Argentina Federal. La discusión en ese momento planteamos, planteamos que era necesario un interbloque, ¿cómo no iba a haber posiciones distintas, no es cierto?, ese bloque no ha funcionado, en realidad, que permanentemente vive con el tema de libertad y acción a cada uno, cuando no puede resolver las contradicciones, y esas contradicciones hoy están aflorando. Fuentes, Sebastián Cazón lo saluda. Bueno, hace un rato charlamos con Margarita Stolbizer, denunciante de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Stolbizer nos decía, no creo que haya elementos en contra de la expresidenta, en lo que se llama la ruta del dinero K, y creo que tampoco hay que cargarle el sallo de todos los delitos a la expresidenta. ¿Cómo está viendo toda esta situación, el fallo de Casanelo, y esta interpretación que hace Stolbizer? Primero, hay dos cosas totalmente distintas. Una es, donde lentamente, en un proceso de racionalidad judicial y jurídica, se va desmoronando, ¿no es cierto?, toda esa patraña generada, ¿no es cierto?, de la cantidad de procesos como jefa de asociación ilícita, etc. Y lo otro es el oportunismo político de la Stolbizer, ¿no es cierto?, viendo cómo pintan los números, que es lo que pretende ella, y hacia dónde recortarse. Lo que sí tomó en cuenta es decir, es decir, toda esta maniobra, ¿no es cierto?, de persecución política, puesta en marcha con una justicia subordinada, ¿no es cierto?, de esos intereses, hay un momento, hay un momento donde la lógica indica que comienza a retroceder, lo está pasando con el tema, con el temanismo, ¿no es cierto?, de día a día aparecen los elementos, no, no que aparecen los elementos, comienzan a difundirlos, o sea, ya no comienza a ser tan monolítico el acompañamiento de la prensa, porque el tema es ese, el tema es donde ya la verdad no importa, sino que lo que importa es la mediatización del objetivo que uno tiene, y que en este caso, esos sectores concentrados de información lo desarrollan, ¿no?, es decir, que hago una campaña de dos años de una manera, y después te hago un desmentido en dos líneas un día, el daño ya lo hicieron. Claro, ahora fuentes desde el oficialismo, desde Cambiemos, están impulsando una sesión para ahora, para fin de año, para avanzar en lo que sería el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que eso es para la, eso es para el, digamos, para el futuro, para la gilada, iba a decirlo. Yo no quise ser tan directo, pero tan claro como usted, para la gilada, es decir, es intención, es intención del gobierno, ¿no es cierto?, cerrar con el presupuesto. Claro. Normalmente siempre hay una sesión, ¿no es cierto?, con todos los temas pendientes. Claro. Básicamente de la agenda de los senadores, ahora está pendiente el tema, ¿no es cierto?, de la referencia sobre el Fondo Solidario Federal, sobre el tema de la SOCRA, que van a abrir una sesión, o nos van a llamar una sesión especial para el desafuero. Y es un tema que además, es un tema que, digamos, porque hay temas que son vergonzosos, y hay temas que son grotescos. O sea, el tema de traición a la patria, como se inició esto, y que termina después del encubrimiento, realmente ya pasa, yo diría que es grotesco, ya es, digamos, de Bodeville, de una comedia. Claro. Yo creo que todo esto es un enunciado para la propia tribuna, que está esperando algún gol de estos muchachos, que no pegan a un A, es para seguir alentando, ¿no es cierto?, esa infantinomia construida tan hábilmente. ¿Fuentes cree que Pichetto puede llegar a cambiar su opinión, o ve imposible que prospere el pedido de desafuero en el Senado? Yo creo, con los elementos obrantes que existen, no hay manera que ese pedido prospere. No hay manera, bien. No hay manera, esto no tiene nada que ver si Pichetto cambia o cambia. No hay manera. Bien. Usted no tiene una condena, ¿no es cierto?, es más, no ha sido todavía, no tiene un proceso culminado, en la etapa que sea. Claro. La última partida, cerrando esta semana, se dio a conocer, a través del senador Alperovich, la propia Mirkin, también ya oficializó su salida del bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto. Quería consultarles si los reciben en su bloque, y también si esperan que haya más pases, porque se habla de 10 senadores que abandonarían la bancada de Pichetto. No, 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 o sea, recibir no, lo que uno trabaja desde la política, construir espacios comunes. Ajá. La idea, ¿no es cierto?, siempre fue la idea de la que nosotros, es decir, ni siquiera inicialmente, usted habrá visto que ha habido muchas votaciones, que con un número muy exiguo como el nuestro, nueve senadores, hemos sacado 15, 16, 17 votos. Siempre hay un trabajo político, ¿no es cierto?, hacia ese espacio, de pertenencias comunes, que son quienes venimos, abrevamos, del mismo origen político, y encontrando escenarios, donde la dinámica política, permita ir sintetizando posiciones comunes. Entonces, la idea ya, por eso va a ser importante, la cantidad de votos de rechazo, que el presupuesto va a tener, porque ahí hay un escenario, ¿no es cierto?, sobre el cual trabajar, y fundamentalmente apuntando, apuntando a lo que es un interbloque, no, no el, 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 jurídicamente recibir a todos, en un solo bloque, sino construir un espacio, donde de distintas perspectivas, se pueda avanzar, en una, digamos, y en acordar políticas legislativas. Claro. Y a su vez esto, evidentemente, va a ser favorecido, por el proceso de unidad, y la cintesis política externa, que tiene que darse, en el peronismo. Claro, la última. Es evidente, sí, sí. La última. Sí, perdón. No, no, no le iba a preguntar, ¿cuántos senadores creen que, que se van a ir de la bancada de Pichetto? Porque se habla de 10, 12 senadores, más o menos, sería un número bastante grande. Así es, o sea, hay senadores, es decir, hay un número considerable de senadores, que entienden, ¿no es cierto?, que, digamos, que la cuestión principal, ¿no es cierto?, es derrotar a este gobierno electoralmente, el año que viene, y que no hay que generar, ¿no es cierto?, falsas divisiones, en ese objetivo, que son funcionales, a la continuidad de este proyecto. Yo, son muchos, esos senadores. No podría dar un número exacto, pero yo hablo con muchos de ellos, estamos muy contentes, y, este, entendiendo, de idéntica manera, el panorama político que viene, ¿no? Me gustó también el cierre con lenguaje inclusivo, Marcelo Fuentes. Le mandamos un abrazo, y gracias por la comunicación. A ustedes. Hasta luego. Pasaba el senador Marcelo Fuentes, titular de la bancada del bloque del Frente para la Victoria, en la Cámara Alta, en Crónica Anunciada.